En Altamira esperan al consenso general de padres de familia e instancias involucradas para implementar el operativo Mochila y otros mecanismos de seguridad que eviten desenlaces de trágicas consecuencias, como el hecho ocurrido en el estado de Coahuila, indicó el jefe regional de educación, José Alan Ismendo. No nos han notificado si el día de hoy y algunas escuelas lo requirieron. Yo les comentaba la estructura educativa a las escuelas, que si alguna escuela lo requería de manera necesaria y urgente para esta semana, pues bueno, que nos informara a nosotros como oficina regional para nosotros hacer el enlace con Derechos Humanos, Fiscalía y las demás autoridades, Secretaría de Seguridad Pública, para esta actividad. Si así lo requieren los padres de familia. Solamente hay que recordarles que se requiere de la autorización de todos los padres de familia para no caer en un acto indebido, un acto de molestia o para prevenir cualquier situación queja de algún padre de familia, porque se van a revisar los artículos personales de los menores de edad. El funcionario señaló que ya se planteó la propuesta del Consejo de Seguridad Escolar, pero habrán de esperar a la integración de todas las partes y consentimiento para no infringir normas que pudieran violentar derechos de menores o detonen situaciones de inconformidad. Un oficial por parte de la Secretaría de Educación, recordemos que hace algunos años había unos filtros en las entradas y revisaban por una situación similar que sucedió, bueno pues lo retomaron, pero con toda la autorización de la totalidad de los padres de familia. En el caso de Altamira, yo como les comento, se les comunicó a las escuelas que si alguno lo requería, pues que nos lo hiciera saber para hacerlo el trabajo en conjunto con las demás instituciones. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.